Continúan los éxitos, más canciones hermosas para ti Con el binomio de oro del Osito Barney y Ever Cotrina Si un día fiel desmía, no tienes por qué contar a nadie Si es un secreto entre los dos Tanto amor, ¿para qué? En nada quedó Secreto, es un secreto entre tú y yo, ¡escucha! Si un día fiel desmía, no tienes por qué contar a nadie Si un día fiel desmía, no tienes por qué contar a nadie Y si alguna vez fui tu amante, es un secreto entre los dos Así es, si alguna vez vi tu amante, es un secreto entre los dos Jaimito Rodríguez y Sergio Rodríguez Amigos, siempre por Caruaz Pasa la botella, Jaimito Pasa la baila, así ya no sufras Ahora sí, canciones del corazón, canciones del sentimiento Con el Osito Barney y Rexa Dos corazones que se aman Y jamás pueden separarse Nunca Dos corazones que se aman Y nunca pueden olvidarse Jamás Ni la distancia, ni el tiempo, ni la muerte podrán lograr Así es, ni la muerte El amor es lo más hermoso Ya la ves, es algo sagrado Por eso, linda guaracina No juegues con los sentimientos El amor es lo más hermoso Ya la ves, es algo sagrado Por eso, linda guaracina No juegues con los sentimientos ¡Vamos! ¡Selpho Sánchez Pizarro! ¡El Pico Llano! ¡Qué tal excitazo! ¡Qué tal excitazo! Con el Osito Barney ¡Gillamar Cotrina! ¡Así es el bilonio de oro! Tengo una pena en mi alma Que está acabando mi vida El día que me dejaste Te fuiste a no volver Nuestros hijitos preguntan Papá, ¿dónde está mi madre? Y con llanto en los ojos Les dije que se fuera al cielo ¡Ay, ven! ¡Vamos, Anselmo! Y Rubensito Galvo ¡En Yungari! ¡Así se baila, así se goza con rexa! ¡Vamos ahí! Ahora Mis ojos mirando al cielo Yo me pongo a llorar Recordando los momentos Que éramos tan felices ¡Ay, Chocita! Mirando aquel camino Parece verte volver Ya que tu amor he perdido Que tanta falta me jace Tanto te quise igual así Así me dejaste sufriendo Y ya que tu amor he perdido ¡Listos! ¡Así se goza con Evel Cotrina! ¡Y a ver, Cotrina! El Binomio de Oro ¡Se va, se va para arriba! ¡Hola! Otra instante ¡Hey! 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 ¡Ey! ¡Hey! ¡Ja, ja, ja! Una cerveza quiero brindar Salud En esta noche en detenida Dos más Una copita de vino Ay, ay, ay Otra copita de ron Quisiera emborracharme Para poder olvidarte Mala Y quisiera emborracharme Así poder olvidarte Falsa ¿Cómo la ves? Raulito Escuriano Y la caravana Rexa La cerveza quiero brindar En esta noche en detenida Una caja Una copita de vino Salud Otra copita de ron Ay, ay, ay Quisiera emborracharme Así poder olvidarte Ay, chiquilla Quisiera emborracharme Para poder olvidarte Escucha Tomando por tu cariño Sufriendo por tu amor Me encuentro en las cantinas Atormentando por ti Una cervecita más Ahora quiero brindar Emborracharme de pena Así olvidar tu amor Tomando por tu cariño Sufriendo por tu amor Me encuentro en las cantinas Atormentando por ti Una cervecita más Ahora quiero brindar Emborracharme de pena Así olvidar tu amor Vamos ¡Vamos! ¡Victoria y Nostrosa! ¡Y Raulito Cancha! ¡En posto! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo baila Maxi la dulzura de Caras! ¡Oye, Jaimito Jaco! ¡Ajá! ¡Eh! Así, 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 así se toca ¡Oye, Chibolito! ¡Ever Contrida! ¡Ahora! ¡Ese, ese! ¡Wu-hu! 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 ¡Ahí no vas! ¿Qué tal, parranda super bailable? El día de hoy, para todos los que están cumpliendo años, vienen más canciones con Rixa. ¿Qué tal, parranda super bailable? ¿Qué tal, parranda super bailable? ¿Qué tal, parranda super bailable?